Te voy a explicar en este vídeo cómo tratar los problemas musculares que tienen relación con la alteración o la disfunción de la vejiga. Lo voy a hacer dividiendo el vídeo en tres partes. Una primera, identificando cuáles pueden ser estos problemas musculares. Segundo, por qué se produce esa alteración de la vejiga para que luego repercuta en la musculatura. Y tercero, cómo tratar estas alteraciones. Bien, son un problema bastante frecuente, estos problemas musculares derivados de la alteración de la vejiga. Y normalmente no identificados o no diagnosticados correctamente. ¿De acuerdo? La disfunción principal de la vejiga que refleja en la espalda es la cistitis o un grado más, las infecciones de orina. Cuando son repetitivas y sobre todo cuando tienen un componente energético, vital, emocional, son en este caso las que repercuten en la zona muscular. Cuando es una infección de orina puntual, casual, pues no va a repercutir en la espalda. Pero cuando tiene una base emocional, por ejemplo, o en cuanto a la vitalidad, van a tender a haber recaídas de estas cistitis. Y es en estos casos cuando se produce esta somatización, esta alteración de las zonas reflejas de la vejiga. ¿Cuáles son estas zonas musculares? El principal problema que provoca la vejiga es este. Los problemas en la musculatura de la pantorrilla, de los gemelos. La persona con alteración de la vejiga va a notar como que tuviera los dos gemelos tensos, rígidos, tirantes, incluso dolorosos. Como si a última hora del día llegases con las pantorrillas cansadas. No has hecho ningún esfuerzo especial, no has hecho deporte, no has caminado mucho. Y sin embargo tienen los gemelos, eso, cansados, doloridos, incluso en reposo están como un dolor sordo. Como si a veces se fueran a desgarrar. De hecho, este tipo de problema, de este tipo de tensión muscular, favorece que en un gesto, en un pequeño salto, en un gesto un poco brusco, la musculatura del gemelo se pueda romper. Lo que llamamos el síndrome de la pedrada o la rotura de fibras del gemelo. A veces cuando esta rotura de fibras ha sido consecuencia de una disfunción de vejiga, pasa que la recuperación es muy mala, el gemelo sigue doliendo, se recupera pero luego se vuelve a ver una recaída. Habría que plantearse en estos casos, en estas lesiones repetitivas del gemelo, sobre todo si previamente los gemelos estaban tensos y cargados, que realmente en la causa de este problema muscular pueda estar la irritación, la cistitis, la debilidad de la energía de la vejiga. Bien, ¿por qué se produce esta debilidad de la vejiga? Habría una serie de factores, el principal es el emocional, el emocional vinculado a la desesperanza, a no ver salida a un problema. El segundo sería el estrés. Te voy a explicar en este esquema que viene de la medicina oriental, en esta teoría de los cinco elementos, te voy a explicar cómo se producen esas alteraciones emocionales que afectan a la vejiga y de la vejiga al gemelo. Bien, en primer lugar te he dicho un factor muy vinculado directamente a la vejiga, que es la desesperanza. Es la sensación que tiene una persona de que la cuesta está muy hacia arriba. Es decir, ha trabajado mucho, ha dedicado mucho esfuerzo, por ejemplo, a su trabajo, a su empresa, o a su pareja, o a lo que sea, y se da cuenta de que a pesar de sus esfuerzos no está obteniendo los resultados que él pensaba. Es como si uno está subiendo un monte, llega ya a la parte final y está agotado, y cuando llega se da cuenta de que el camino está mucho más arriba, que al final el camino de la cuesta está mucho más arriba. Es la sensación de que la cuesta está demasiado arriba para las fuerzas que ya tengo. Eso es la desesperanza, el ver el futuro un poco pesimista. La desesperanza afecta directamente a la vejiga. Esa vejiga va a ser más fácil que tenga infeccios de orina, que tengas cistitis, que tengas esa necesidad de ir al baño cada dos por tres, muchas ganas de orinar y, sin embargo, luego orinas poco. O, como te digo, incluso el ardor, el quemazón, lo que es la cistitis y, finalmente, la infección de orina. Como te digo, frecuentemente es la consecuencia de esa desesperanza. Según la medicina oriental, es la emoción directa a la vejiga. Pero hay un segundo mecanismo muy frecuente hoy en día, que es el mecanismo del estrés. Segundo mecanismo, es el del estrés. Estrés y emociones emparentadas. La crispación, el enfado, la confrontación, la agresividad, también incluso situaciones que te han amargado y que te han ido irritando. Ese tipo de emociones, vinculadas también al estrés, afectan, en primer lugar, al hígado y a la vesícula biliar. Bien, según la medicina oriental, cada grupo de órganos tiene una emoción que lo altera. Bueno, pues, como he dicho, la vejiga, la desesperanza. Hígado de vesícula, el estrés y la crispación. Cuando esto se instaura, no es una cosa puntual, sino hay un estatus donde la persona vive en este estrés, en primer lugar, después de alterarse el hígado de vesícula, va a afectar al elemento siguiente, que es la intención delgado, sistema cardio-circulatorio, sistema nervioso. La persona estresada va a empezar a tener alteraciones digestivas, alteraciones de su sistema nervioso, alteraciones circulatorias, no va a dormir bien, va a tener ansiedad. Es como si estuviera gastando mucha energía. ¿Qué pasa? Que cuando gastas mucha energía, te quedas sin ella. Eso es lo que correspondería a la debilidad del riñón y la vejiga. Visto desde el punto de vista de la medicina natural, medicina oriental, llega un momento que cuando este estrés afecta tanto al hígado de vesícula, no recibe bien la energía que viene del riñón y la vejiga, se produce un atasco, no recibe bien esa energía, y eso acaba repercutiendo sobre el elemento previo. Es decir, en primera instancia, el estrés repercute al hígado de vesícula, secundariamente, intestino-regado, sistema nervioso, sistema cardio-circulatorio, y en tercer grado, y finalmente, va agotando la energía del riñón y la vejiga, provocando que estos órganos entren en disfunción y provoquen o faciliten esta asistitis, la asistición de orina y los efectos reflejos que tiene la vejiga sobre la pantorrilla. Puede haber algunos reflejos también menos habituales, como son el aumento de tensión en los antebrazos y muñecas. Puede estar también vinculado a la vejiga, pero sobre todo, los gemelos es el sitio más habitual. A veces, también en fase muy aguda, una asistitis habrá más frecuente en las mujeres, puede haber dolores en la zona lumbar, a nivel de la tercera vértebra lumbar. Pero, finalmente, el síntoma que más se va a sentir es la tensión de gemelos. Claro, que esta tensión de gemelos va a favorecer otro problema, que es la tendinitis o la tendinopatía de Aquiles. Esa tensión excesiva del gemelo va a favorecer que haya una inflamación del tenor de Aquiles, sobre todo si el paciente hace deporte. Entonces, esta inflamación del tenor de Aquiles hay que abordarla de una forma global. No vale solo con atender al tendón, desinflamarlo, sino hay que conseguir que este riñón de vejiga funcione mejor, que la persona tenga más energía, tenga más optimismo de alguna forma. Por lo tanto, ser consciente de dónde viene el paciente, que el paciente sea consciente de dónde viene su problema muscular, es esencial. Porque, en vez de solo abordar al gemelo o al tenón de Aquiles, va a hacer un tratamiento mucho más amplio. Este tratamiento va a involucrar a la alimentación. Es fundamental que nos alimentemos bien para conseguir que nuestra vitalidad y nuestra energía se reponga adecuadamente. Por lo tanto, durante un tiempo vamos a evitar estos alimentos. Naranjas y mandarinas son alimentos muy convenientes, pero son malos o son agresivos para el hígado de la vesícula. Y en los casos de estrés hay que cuidar el hígado de la vesícula. Por lo tanto, evitamos naranjas, mandarinas, lácteos. El chocolate y el café pasan lo mismo, son alimentos estresantes. Entonces, a corto plazo te da energía, pero a largo plazo te acaban agotando. Evita los dulces, sobre todo los dulces artificiales. Puedes comer fruta dulce, pero no comas bollerías, galletas, bizcochos, magdalenas, todos los añadidos de azúcar refinado que te van a dar una energía a corto plazo y, lo que te decía antes, te van a debilitar a largo plazo. Evita la fritura, el embutido, disminuye la carne roja. Si eres, sobre todo, una persona que toma mucha carne, vas a estar unos días sin tomar nada, una especie de limpieza. Y también vas a intentar evitar el tomate y el espárrago que sobrecargan al riñón, sobre todo. Bien, alimentos que sí debes de tomar. Verdura y hortaliza, en la cantidad que quieras. Fruta, toda la que quieras, o naranja y mandarina, sobre todo toma la fruta entre horas. Separado de la comida, por ejemplo, una hora, hora y media después. Legumbres, arroz, sobre todo el arroz integral te va a aportar mucho más energía, más oligo, elementos, más vitaminas. Pescados y frutos secos. Pero podemos mandar también una receta de plantas medicinales con el objetivo de hacer que mejore la función del hígado, del riñón y de la vejiga. Esta sería la receta que yo le mandaré a un paciente con alteración de la vejiga que está provocando dolencias musculares en los sitios que te he dicho anteriormente. Una mezcla de abedul, valeriana, malvavisco, romero, ortiga verde y castellón. Todas estas plantas a partes iguales. Se mezclan, se revuelven y cogerías una cucharada sopera de esta mezcla de plantas y te harías con un vaso de agua una infusión. Si tienes poco tiempo también puedes hacerlo tres infusiones a la vez. Juntas tres vasos de agua, lo pones a hervir, cuando rompa hervir lo retiras y entonces echas tres cucharadas de esta mezcla de plantas. Se deja reposar y en 20 minutos lo puedes filtrar y ya está listo para tomar. Una infusión te la tomas recién hecha, a la cena por ejemplo, la otra la dejas para el día siguiente, en frío, a la mañana. No la recalientes, la dejas a temperatura ambiente. Y la terras de infusión al día siguiente por la comida. Las haces de tres en tres más cómodo. Si las haces al momento siempre es mejor, ¿de acuerdo? Esta mezcla de plantas medicinales, una cucharada sopera por cada infusión. Sería conveniente añadir, perdón, se ha saltado, añadir a esta infusión estos extractos de gotas. Extractos de cardo mariano, extractos de galluva, extractos de gatuña, de cola de caballo y de propóleo. Diez gotas de cada uno de estos cinco extractos a la infusión que te he dicho anteriormente. A la infusión de la mañana, a la de la comida y a la de la cena. ¿De acuerdo? Las tres veces al día. Y luego también siempre se ha recomendado tomar jugo de arándano rojo para los problemas de vejiga y de distitis. Y es que esta vejiga está dando síntomas. ¿De acuerdo? Luego, evidentemente, siempre tratar el dolor local, tendinitis, en este caso de Aquiles, o la ruptura de fibras, es necesario. Estirar la musculatura sería una buena forma de prevenir o de evitar que ese músculo sobrecargado se pueda romper. O de que si se ha roto, se recupere mejor. Este sería un posible ejercicio que te mando para movilizar las raíces nerviosas que influyen en el gemelo. Tú te tumbas en el suelo, pones el pie afectado, porque es la izquierda como en esta imagen, te apoyas sobre la pared o sobre una mesa. Y vas a hacer un ejercicio de movilización tal y como te indico. Ahí lo tienes. Vas a mover la punta del pie con el pie estirado, unos 70-80 grados, la punta del pie para arriba y para abajo, para arriba y para abajo durante un minuto. Para movilizar esas raíces nerviosas que van a facilitar disminuir la tensión muscular de la pierna. Un segundo ejercicio que puedes realizar es este estiramiento, el típico estiramiento de gemelo contra la pared. No lo hagas si te acabas de romper las fibras de gemelo, pero sí en la fase de recuperación. O sí, si tienes el gemelo cargado, te puede ayudar a evitar una rotura de fibra. Todo este tratamiento de plantas medicinales que te he indicado al alimentario, lo debes de mantener por lo menos un mes. Como mínimo un mes. Que puede ser probable un segundo, un tercero o hasta un cuarto mes. Es muy importante el componente emocional. Te lo recalco porque es fundamental. Bien sea origen estrés y tu cuerpo está agotado, tienes que darle tiempo a que se recupere. Las plantas medicinales te van a ayudar. O bien, más importante, si ese componente emocional de desesperanza lo estás padeciendo, es fundamental. Ser consciente de él para poder combatirlo. ¿De acuerdo? En cualquier caso, si quieres más información sobre cualquier dolencia de espalda o cualquier problema musculoesclético, tienes toda la información que necesitas en este tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!